Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy Mincheta y aquí estamos con un nuevo capítulo de Planet Coaster con Minchetilandia Y bueno, de momento es el Cacotilandia lo que tenemos, que es esta mierda acá de aquí Pero estamos en ello, estamos en ello, tenemos que ganar dinero con esto para poder hacer luego el parque que realmente quiero hacer Pero como todo tenemos que tener dinero y para tener dinero pues tenemos que hacer esta mierdecilla de aquí Vamos a ver, atracciones con raíles, tengo algo, uy ese no, es muy caro, ya ni lo miro porque tiene pinta de caro Vamos a ver, gestión del parque, está nada de un clásico alocado, vamos a ver que nos da esto Revelar investigación, nuevo descubrimiento, kickflip, atracción fuerte, perfecto Tenemos dos nuevas investigaciones, vamos a darle Y cuanto me cuesta el clickflip, ah bueno, vale, vale, podemos ponerlo aquí junto a este Vamos a, vamos a acercarnos, porque si no me veo una mierda Vamos a rotarlo para ponerlo de frente Vamos a ponerlo aquí Y aquí Vamos a ponerle la entrada para aquí Vale, y la salida para aquí Vale Vamos a hacer esto Tiki, 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 tiki Vamos a poner, bueno, 9 dólares veo que está, que bien, yo no pagaría más Completa Eh, coño, pero dale, abrí, dale, abrí Dale, aquí Y así tenemos una nueva atracción A ver si la gente empieza ahí Parece ser que sí, que empieza, empieza, empieza ahí Empieza ahí, perfecto Beneficios del parque más 600, vale Clasificación del parque más 67 Vale Vamos a ver cómo va esto, 31%, vale Voy a poner el crono, que se me ha olvidado otra vez Es algo que siempre se me olvida Lo tengo delante, además es que lo tengo delante, al lado de la pantalla Pero da igual, se me olvida Yo soy así Soy un poco Dory Un poco bastante Dory Me dicen algo y a los 5 minutos, que digo Ni 5 minutos, a los 2 minutos ya se me ha olvidado O me acuerdo solo de parte, de lo que a mí me interesa Pero eso es otro tema En fin De momento vamos bien, vamos bien Veis que vamos viendo rápido Así que vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Montañas rusas Pues que son mucha pasta Esta, ¿cómo sería? Está chula, pero es muy grande Y en mis planos ¿Qué tengo en mis planos? Que sea barata Que sea barata 5.000 11.000 12.000 8.000 Sí, venga, va 5.000 20.000 11.000 Venga 30.000 6.000 5.000 A ver Que si encuentro una baratilla Pues por qué no La pongo Pero me da que son todas una puta cara Madre mía 8.000 8.000 9.000 9.000 9.000 4.000 12.000 5.000 No hay ninguna que se me ponga en verde 29.000 14.000 21.000 17.000 19.000 14.000 14.000 12.000 Madre mía Madre mía Mi gusto es muy caro Siempre lo he dicho Siempre me pasa Que me va a gustar Lo que es más caro Este me tiene pinta de ser una mierda Que te cagas Este no va a llamar a nadie Por eso es tan barato Y ya no tengo más Con raíles me va a pasar lo mismo Con raíles me va a pasar lo mismo Va a ser todo carísimo A no ser que sea una mierda Pinchada en un palo Como la otra atracción Nada, no puedo Atracciones De momento tengo esta mierda acá Bueno, ya tengo 2.000 Vamos a ver Gestión del parque ¿Cómo va la investigación? Vale Vale, vale, vale Va 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 A ver ahora Que me sale De opciones Vamos a ver Que me sale de opciones Vamos a ver Este Hammer swing Vale Este está guay Y este Magic Twill Twill O como sea Vale Vamos a poner Si el dinero Me lo permite Porque este ya Me es muy caro Este Insanity Es más caro todavía 1.400 Vale Vamos a poner este aquí Aquí Vamos a girarnos Vamos a ver Colocar entrada Por aquí Colocar salida Por aquí Vamos a ver La salida Vamos a ponerla así Y la entrada Ahí, vale De dinero ¿Cuántos? 4.50 Vamos a ponerlo en 5 Vamos a meter Carga Completa Y ahora Abierto Pasen y vean Señores y señoras Una nueva Atracción Vale Perfecto Empieza Empieza a entrar La gente Eso está Está muy bien Vamos a poner Unas papeleras Pues no No tienen Mucha cosa De bonito Pero Pero bueno Para lo que nos cuesta Pues oye Siempre es menos trabajo Para el barrendero Vale De momento Bien Esto por aquí ¿Cómo van las ganancias? Vamos Vamos ganando Vamos ganando Bien Vamos rápido Nuestro Nuestro objetivo Es montaña rusa A la vista ¿Vale? Nuestro objetivo Va a ser montaña rusa De ya Así que Vamos a Vale Vamos a Espérate Voy a hacer más camino Vale ¿Qué pasa? Vale Esto lo vamos a quitar Ya llevamos Tres mil y pico Vale ¿Qué pasa? ¿No entra la gente? ¿O qué? Yo no veo gente Que entre ahora En el parque Me cago en la leche Vamos a ver Esta es la más barata Y esta es un poco más cara ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Esta es enorme Madre mía Y esta es más pequeñita Pero no me llega el dinero Vale Vamos a dejarlo así de momento Nos cuesta Nos cuesta subir ahora mismo El dinero Pero hemos tenido una ganancia De dos mil doscientos cuarenta ¿Por qué menos veinticinco? Veinticinco Vale Vale Yo lo que quiero es ganar dinero No quiero Hay muchos visitantes sedientos Ya empezamos Vale Por eso he agrandado Porque aquí voy a poner Vale No Aquí Mejor No Aquí Vamos a poner tiendas e instalaciones Vamos a poner de comida No tenemos nada normal Esto mismamente De comida Espera Vamos a acercar Comida De bebida Pues esta misma Y vamos a poner Unos baños Que sean normales Por el amor de Dios What Una cosa más rara Nada Vamos a poner Este de princesitas Mismamente Ah No se carga Ah Que susto Unos baños Vamos a meterle Unas papeleras Que van a hacer falta Porque la gente es muy guarrilla Las cosas como son Eh Y antes de nada Al baño Al baño le vamos a poner Ganar dinerito Cincuenta céntimos Vamos a poner unos bancos Ahora que lo estoy viendo Vale Eh Tengo que poner papeleras Aquí que acabo de ver Potas O sea Eso de ahí Son potas De hecho no he visto A ningún tipo potar Pero Molaría verlo En caso de Ahí hay una Peazo pota Contundente Contundente Vale Ya tenemos Cuatro mil Y cuando lleguemos Un poquito más Porque la montaña rusa La más baratarán Tres mil setecientos Es que se me va a quedar Muy Puuu Muy Puuu Vale Vamos a ver Y aquí puedo ponerla Y aquí puedo ponerla Y así no puedes esperar Vamos a Terreno Allanar hasta cimientos Vale Vale A ver si ahora A ver si ahora Atenciones no Montañas rusas A ver si ahora Podemos poner Un poco Como quiero yo Bueno pues así queda No me lo pienso más No me lo pienso más Porque es para lo que es esto No es No es para ganar pasta Ahora O sea es para ganar pasta No es para Vale La entrada Donde está Y la salida Donde está Vale La entrada Entonces la vamos a poner aquí La salida La vamos a poner aquí Vamos a colocar Eh What? ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué te giras? ¿Por qué te giras? Cabrón Hijo de puta Ahora te me has quedado Bugueado En serio Es que no me deja Vale Esto fuera Y ahora quiero camino Ahí Perfecto Y vamos a ver Dinero Diez pavos Vale Eh Media Número de vagones Tres Vamos a ponerle tres Carga Completa Hacemos la prueba Por si no funciona Que no es la primera vez Que me pasa Vale Ahora Es que ahora lo tengo En rápido Espera Mierda Mierda Lo tenía en rápido Perdón Parar pruebas Iniciar pruebas Porque a mí esto Me mola El ver Cómo se vería La montaña Vale Pinta buena La tiene Pequenita Pero matona Vale 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 Llegamos ya al final Perfecto Me mola Emoción 5,97 Mierda 3,88 Mariones Vale Perfecto Abrimos al público Y tenemos que poner alguna atracción más por aquí Para llamar la atención De aquí El hammer Podemos Uy Estamos ahí Ahí Estamos ahí Ahí Vamos a darle a rápido A ver si empieza a ir la gente a la montaña rusa Y ganamos dinerito Que a todo esto Vamos a meterle unas papeleras En la salida Y un banco Pues por si alguien Se marea O O así ¿Sabes? Perfecto Y vamos a ir a atracciones Cuando Uy ya podemos Perfecto Vamos a poner el insanity Insanity Me dejas girarlo Por favor Vale Vale Vamos a poner aquí Vamos a poner La entrada aquí Opa Aquí Y la salida Aquí O sea que vamos a hacerle así 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 Y así Vale Vamos a ¿Cuánto cuesta? 7 pavos 7,50 Y Carga Completa Coño Que es aquí Vamos a darle abierto Y que esto Empiece a dar Pasta Que esto Empiece a dar Pasta Si señor Por favor Ya Pastuki Ya La montaña rusa Empieza a tener ya Una buena cola Eso está bien Gestión del parque ¿Cómo vamos con la gestión del parque? No tenemos nada Vale Pues vamos a darle Vamos a darle ¿Cómo podemos? Vale 1500 lo máximo Pues vamos a darle 1500 lo máximo Y aquí también vamos a darle 1500 lo máximo Y podemos hacerle otro más Vale Vamos a Cajeros Vamos a ir investigando atracciones Mientras nos da dinerito esto Bueno Atracciones Y no Atracciones Porque cuanto más desbloqueemos Más cosas De las que nos hemos bajado Y otras que se nos van a desbloquear Tendremos O sea Que está guay Eso ¿Qué me dicen por aquí? Se ha averiado Se ha averiado Psycho la está arreglada O sea que bien Y la otra estará arreglada en breve Supongo Perfecto Arreglada que está Eh ¿Qué más atracciones teníamos que podamos poner? Tenemos el hammer Hay muchas papeleras llenas Vale Tenemos que coger a otro barrendero Porque ya es mucho para uno solo Y De momento De momento Un mecánico sirve Nos llega Para empezar Espera ¿Qué es esto? Es como una bruja ¿No? Espera Opa Sí Vale Está bien Está bien De hecho Voy a ir a cámara lenta Y voy a A meterme aquí Como si fuera No Voy a ver Qué tal se lo pasan Los peques Cuando empiece Claro La gente emocionada Parece que está aquí Hay dos gemelas Y dicen Sí Bueno Las niñas Parece que se les va a caer La mandíbula De lo contentas que están O sea Es el típico saltamontes De toda la vida De las atracciones De la feria Vale ¿Qué me dice esto? Hay mucha basura En el parque Procura que haya papeles Suficientes Vale Tuvimos las ganancias De más Dos mil Y algo No sé si meterle Alguna Bueno Espera ¿Cómo van las investigaciones? Eh Va Perdón Van yendo Van yendo Van yendo Bueno Pues lo que voy a hacer Va a ser Fuera de las cámaras Dejar que esto rule Para conseguir Bastante dinero aquí E ir Haciendo investigaciones No voy a Tocar para nada Este Este Esta Mierry Parque de aquí No voy a Tocarlo para nada Simplemente Que me de galancias Y cuando tengamos aquí Un buen tante económico Vamos a empezar a ir Haciendo La parte Me gustaría La parte De las De las De las Firetales De las hadas Y las princesitas Y esas cosas De un poco Fantasía Así que Vamos a dejar aquí El vídeo por hoy Mientras esto Sube Mágicamente De dinero Y Y lo dicho Vamos a dejar aquí El vídeo Por hoy En cuanto tenga Un poquito más De tanto económico Como unos 20.000 O así Para empezar Ya bien La zona Haré un nuevo O sea Haremos el capítulo Para empezar Ya la nueva zona Así que Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Dadle a like Y suscribiros Y nos vemos En el siguiente Así que Besitos Adiós